hermano puertas hace poco mi esposa se fue de la casa ya tiene otra pareja puede ella casarse nuevamente considerando que fue ella quien traicionó la relación ella se apartó cogió su camino tiene el diablo adentro está haciendo lo que bien le parece te aconsejo en el nombre del señor que ores a dios para que el señor arranque de ti esa raíz de amargura tomó su camino que le vaya bien en el nombre del señor aunque no creo que dios la va a bendecir en ese camino donde ha traicionado su primer amor ora por ella ayuna por ella para que dios tenga compasión y misericordia de los dos y y y